Ojalá Dios quiera que podamos seguir así, ahora nos toca un rival durísimo, una cancha dificilísima, pesada, bueno, así que tenemos que tomar las precauciones necesarias. A propósito de la Olimpia, ¿arreglaste todo ya con el franjeado para el 2016? No, se está comentando, yo escucho por comentarios y lo que vengo diciendo, yo he hablado tanto con Olimpia como con otros clubes, por respeto a Olimpia mismo que está en plena etapa de campeonato, algo decisivo, respeto a Guaraní también, no hablo, ahora yo como dije, pienso solamente en Guaraní, en dar lo mejor y lo que vengo haciendo es un partido, otro partido, no dar todo por esta camiseta. Lo maneja Miguel González todo, Julián, pero prácticamente es un hecho. Sí, lo está manejando Miguel, como yo le había comentado a él, que él pueda manejar, yo trataré de mentalizarme en jugar, en dar lo mejor, como vuelvo a decir, por esta camiseta, por un club que quiero, la familia Acosta, que sabe que soy agradecido siempre al club, y bueno, trataré de dar lo mejor y ver qué pasa el fin de año. ¿Le gustaría jugar en Olimpia? Siempre a uno le gusta jugar en Olimpia, en un equipo grande, pero como te dije nuevamente, yo ahora mismo pienso en Guaraní y tratar de terminar de la mejor manera, nuevamente este año glorioso para el club, porque una semifinal, jugado de Copa, histórico, luego está peleando el campeonato nuevamente, para entrar a un torneo internacional, algo lindo no es este año, así que disfrutar ese momento y tratar de terminar de la mejor manera.